Hola que tal a todos En esta oportunidad vamos a grabar de nuevo Cómo hacer en el día Tres veces Puedes doblar los atochis Lo cual se me queda un poco curioso Hacerlo tres veces al día Mañana tal vez no chivre como va Si se gana se pierde Entonces Vamos a ello Recuerden que comienzo Comienzo convencido con 12 mil atochis Bona bitcoins Y tokens de 56 K57 Tonsaves Ok vamos a lo que es No se ustedes pero la página vio medio de lenta Bueno vamos a ponerlo en rápido Bien Decirles que en este punto fue casi Veinti minutos quince Veinti minutos quince Y lo que pasa es que No he podido avanzar Porque el logaritmo Me ha hecho perder casi como Diez A doce veces Lo que había ganado Que eran casi Seiscientos o trescientos Y las ganancias las perdí Pero igual no he perdido ni ganado Sigo igual Entonces Tal vez sea por la hora Eso que es No un día de no De evento Tal vez por el San Valentín Y veo No hubo algo Que beneficiaran a los usuarios Entonces En ese lado Eh Que sera Se va por un día normal Pero bueno En la tarde Seguire grabando A ver que tal me va Bueno Y se vio hoy día Y para cualquier cosa Escribeme Te dejo mi link En la descripción del video Y bueno Nos vemos en el proximo video Hola que tal a todos Soy AngelSK8 Y les traigo un nuevo video De De segundo Mmm De segundo Tiempo De la tarde Que es en el mismo día Sacando lo que es Big Fury A mañana lo grabé Y no Y lo subí en el canal Entonces hoy día El mismo día que hago La segunda estrategia A ver si se puede hacer Ganar En el mismo día Dos veces Entonces Voy a grabar Entonces Como siempre Tener dos o tres mil De satoshis Del presupuesto Para doblarlo Poder doblarlo Entonces Vamos a ello Vamos a los dados Y pues acá Vamos a Bajar nuestras cantidades Que son 16 El roll over Que son Quienes el maill Vamos en auto 0.00000500 2 12 12 12 1 2 2 1 2 2 1 2 1 Bueno, voy a parar el video Bueno, en esta parte Corto un poco el video para que No se largue mucho Lo que pasa es que Saqué 15.000 Y bueno, esas fueron las ganancias Y las ganancias las perdí por lo que se multiplicó Por 1.500 Ya que mientras que perdía subían Y salieron como 10 rojos seguidos Entonces las doceaba Estanía 10.000 Y recuperé lo que tenía Y obviamente me quedó no como estaba En ese lado Mis tokens subieron, pero Pienso que 2.501 saca 2.500 Pues hay que parar 2.500 a 3 No sé cómo trae y me salió esos 8.000 Pero en esa parte Estoy diciendo que hay que perder los 1.500 O los 1.000 Pararlo ahí Y bajarlo a 500 Para recuperar un poco Y si no se recupera Volver a bajarlo a 500 Normal O mantenerlo a 500 Hasta recuperar Y después bajarlo a 16 Es la tarea que uno tiene que ver En ese lado Es lo que les voy orientando Entonces En la noche Voy a hacer la estrategia A ver qué metal me va Y vamos a ver cómo Ya era para copar La caja de huevos Pero bueno Ya será esperar la noche Entonces Como les digo Si el juego se va A esta cifra Disculpen ahí Ustedes Bien Si lo juegan Si siguen jugando De esa manera Si están Son 8 rojos O lo bajan A lo que es A 500 Si no sale Volver a ser A los 512 Para ocuparse La mitad Y no para Casi todos los atoches Yo no he tenido Yo ni perdido Ni ganado Más bien he perdido Las ganancias Que eran 2.500 Entonces Le doy una idea A lo que es Nuevo el juego Bien ganar Una buena cantidad Y esperar Yo pienso que De que noche Voy a jugar Como me va Para hacer la estrategia Y Y poder comprar Mi caja de coa box Ahorita voy a comprar Mi caja de coa box Pero que quiero jugar A X Con Tiene unos 7.500 Entonces Voy a comprarlo Bueno Ya estoy a punto De parar El juego Lo que quiero mostrarles Es que Estoy jugando manualmente Y bueno Voy a parar Hasta aquí Quería sacar Lo que es 7.000 ¿No? Lo que Estoy jugando Pero No es cosa También De ganarse emociones Hay que saber Si apostar En esta parte Saber Lo que Uno va a jugar Entonces Estoy viendo Que hoy día He hecho Otras veces Y he tenido ganancias Y las ganancias Las he jugado No he perdido Ni ganado Y más bien Lo he hecho bien Pienso que No sé Si habrá sido Por los traveses Al día Pero En sí Decirles Que En el día He ganado 2.500 La ganancia 2.500 Lo invertí Después 1.500 1.000 Quiero en la mañana Y ahorita Que Que he sacado Casi 1.500 Aproximadamente No sé Si se esté mal Bueno Aquí ya lo dejo Entonces Vamos a ver Cómo me quedó El video Y vean Vean lo que comencé Lo voy a editar Y ya Para que lo vean Aquí están mis tokens Creo que deben ser Uno nada más Pero Ya Seguiré Con la Estrategia A ver Cómo me va Para comprarme Otra Acuaboz Saludos Gente Nos vemos Y ya Nos vemos